Fue uno de los mejores jugadores brasileños de su época y un delantero totalmente temido por todos los defensas del mundo. Sin embargo, sus problemas personales y una serie de malas decisiones le impidieron mantenerse en la élite mundial del fútbol. De emperador en el Inter a la depresión, alcohol en favelas, te contamos más sobre él. Hace más de 40 años, en Río de Janeiro, el 17 de febrero de 1942, nació Adriano Leite Ribeiro, más conocido en el mundo del fútbol solo por Adriano. Si hablamos de él, lo primero que mencionan aquellos que lo vieron jugar es la potencia física que tenía y la fuerza con esa zurda con la que porforaba auténticas redes. Sin duda, uno de los mejores brasileños de los últimos años. Sin embargo, su carrera profesional se vio truncada por problemas personales que no le permitieron sostenerse en la élite. A continuación, repasamos qué fue de su vida del que supo ser emperador de Italia. En Villa Cruzeiro, cuando solo tenía 10 años, Adriano vivió un aumento traumático. Su padre, Almir, recibió una bala perdida en el cráneo, que casi lo mata. A partir de esto, desarrolló un vínculo muy fuerte con él, con su padre, que lo motivaría a triunfar en el mundo del fútbol y sacar a su familia adelante, sacarles las fábricas. En el Inter de Milán, lo compró por 13 millones de euros en 2001, pero saldría rápidamente cedido a la Fiorentina y Parma. Regresaría al conjunto neumachurro en 2004 para empezar a escribir su corta pero brillantísima historia en el fútbol. Las tribunas del Giuseppe Meaccia se deleitaban con la increíble potencia física y la fuerza de una zurda que destrozaba redes. Allí se convirtió en uno de los mejores delanteros brasileños de los últimos años. Tenía la capacidad goleadora de Ronaldo, la fuerza de Zlatan Ibrahimovic y la potencia de Roberto Carlos. Se decía de Adriano los que lo conocieran que sus actuaciones con el Inter eran espectaculares. En el Inter ganó Copas de Italia, dos series A, tres supercopas entre 2004 y 2008. Se convirtió en uno de los jugadores más representativos y fue coronado como Il Emperatore, el emperador. Con la canadina disputó 48 partidos en los que marcó un total de 27 goles. Y en la Copa América de 2004 salió campeón, máximo goleador y mejor jugador del torneo. En el mejor momento de su carrera llegó una noticia que cambiaría su vida por completo y que tras ella no volvería a ser el mismo. Su padre y mentor había fallecido repentinamente a los 44 años. El emperador cayó lentamente en una espiral de depresión severa encontrando refugio en el alcohol Inaloche. Lo vi llorar, tiró el teléfono y comenzó a gritar que no era posible. Desde esa llamada no volvió a ser el mismo. No lo sacamos de la depresión. Reveló en su momento Javier Zanetti, compañero y entonces capitán del Inter de Milan. Adriano confesó que llegaba a entrenar totalmente ebrio y tenía que quedarse durmiendo en la enfermería del club. En el año 2006 ya el emperador se encontraba perdido en el alcohol y las drogas. Su estado físico no era ni una sombra del pasado de lo que fue y entonces se fue cedido al Sao Paulo en el 2008. Volvería al Inter para volver a ser cedido en Brasil, donde se vería una leve mejora en su rendimiento que le haría volver a Italia, esta vez en la Roma. Sin embargo, en aquel equipo de la capital continuaron los problemas. Llegaba tarde de sus vacaciones, seguía faltando a los entrenos y sobre todo volvía de fiesta. Iba de fiesta en fiesta, lo que hizo que en 2011 la Roma rescindiera el contrato que tenía con Adriano. En 2016 su nombre se hizo eco en los periódicos del mundo, después de que salieron a la luz unas fotografías donde se lo veía bebiendo de nuevo en la favela. La vía Cruzeiro, su hogar de la infancia, donde además surgieron rumores en torno a su asesinato, los cuales se vio obligado a desmentir. De hecho, una carta escrita por él para The Players Tribune afirmó Adriano no desapareció en las favelas, simplemente se fue a casa. Soy uno de los futbolistas más incomprendidos del planeta. Un genio en el balón con un don único en el mundo, que por culpa de una pérdida inoportuna no supo mostrar todo el fútbol que llevaba dentro.